Sin duda alguna, este es el mejor objeto que cualquier persona debería tener en su bolsillo. Hay acciones que siempre tienen que estar estables y hemos buscado mil y mil formas de estabilizar siempre la imagen. Gracias por ver el video. Y ahora queremos continuar nuestras aventuras ligeros de equipaje y con la nueva GoPro Gero 7.